Así que me toca subir 15 pitos a zapata. Mañana hasta las 10 de la mañana tengo almuerzo, así que ahora hay que hacer un esfuerzo, levantarse, tener desayuno a las 10 y seguir durmiendo hasta las 12, que es el truco de ganar un ruco. Como vemos, estamos subiendo cada vez seguro más complicado, más oscuro. Qué locura, tío, de país. Es una puta locura de país.